¿Él es? ¡Fuente! Sí, pero... ¡Ay, la cara! No, ya, por eso no es foto. No, porque no es mi pololo. Pero se han dado un beso, se han dado un beso. Pero él ha salido antes... Yo soy una pregunta lógica, estoy haciendo un manera periodístico. Ya, yo quiero saber, pero José, no lo intimides, ¿quién es él? Es un amigo de Angie, es bien guapo. Él trabaja en calle 7, ¿no? Sí, parece, sí. Calle 7, 40 grados, y en Gingo también le contamos a Angie. Es como un modelo de programas juveniles. ¿Y ahora es? ¿Quién es? No, es un amigo. Oye, pero ella ya le va bajito. Pero Angie, ¿se están conociendo? Pero Angie, ¿se están conociendo? Sí, mira, lo que pasa es que un día estaba así como superada en mi casa, y lo puse en Twitter, y él me llama y me dice, te invito a comer y te desestresa ahí un poco. ¿De cuándo estamos hablando? Hace una semana atrás. Ya, pero tú no conocías de antes. Sí, pues sí, señor, no. Cualquier número, no. No, 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 tenemos amigos en común, tenemos hartos amigos en común. Y nada, y salimos a comer y nada más. ¿Pero no ha pasado nada? Angie, cita a la mienta, que lo mira a la cara. Mira, yo te voy a decir algo. Yo a mí en este momento lo estoy pasando bien, estoy disfrutando el momento, viviendo el día a día, pero por lo liar no quiero, no me interesa. En este momento no puedo tampoco. ¿O será que te causa un cierto recelo el que ya esté hablando en los medios? No ha hablado, que yo sepa. No, pero de alguna forma Angie ya está como saliendo. De hecho, ayer llamaron a la prensa una citación que iba a firmar un contrato discotequero, justamente como la pareja de Angie Alvarado. Y le dije, es decisión tuya que ha hablido o no, pero ¿qué vas a decir si nosotros no somos nada? ¿Que somos amigos? ¿Que fue a mi llamar a la prensa para decir, sí, somos amigos? No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay otros programas que están informando y dicen que el amante, dicen que amante, ¿verdad? Que tu amante rompe el silencio y aclara en este carrete que terminó con carabinero. Qué rara palabra, porque va a tener un amante que tiene pareja primero, ¿no? O sea, tú eres soltera y estás soltera. Podrías ser amigo con ventaja, pero amante... No, 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 amante es súper... Lo que pasa es que en otro programa le han dado a mi familia, ¿sabes qué? Pero es demasiado. Y ayer llegó a... Tuvo que llegar carabineros porque estaban infiltrados en el condominio. Ya, pero vamos a ver, ayer tú estabas en tu casa con tu hermano y con este caballero que es tu amigo. Sí, y estabas un montón de amigos más. Bueno, no un montón, pero estaba... En vez de salir a carretear, dejar a mis hermanos ahí, preferí hacer algo piola en mi casa. Llevarlo a mí o a la casa. Sí, es mucho mejor que salir y estar preocupada de que se deje esto de mi casa. Y de repente pasa carabinero y yo dije, uy, qué raro. Y no iba a mi casa, iba a la casa un poquito más arriba. Me entré porque no había nada y se vuelve carabinero y me dice, ¿sabes qué? Los vecinos están enojados porque ya la prensa se ha metido varias veces sin pedir permiso porque no dice que van a mi casa. Oye, me pasó ayer con intrusos que yo no tengo ningún problema que vayan a mi casa y me pregunten, Angie, ¿puedes hablar? O que me aborden, sí, como sea. Pero meterse a vigilar mi casa como que si fuéramos delincuentes... ¿Había un auto estacionado con prensa afuera de tu casa? No, afuera de mi casa, afuera de la casa de los vecinos. Entonces, si tú te asomás por tu ventana, veí un auto que no es tuyo, con gente adentro, te asustás y llamás al carabinero. Entonces, los vecinos también están un poco molestos. Y creo que en este caso, mi mamá, la que está en un reality. Y ellos están haciendo paralelamente un reality con mi casa. Que no corresponde, está mi hermano. No sé. ¿Tú estás acercado de la producción de ese programa y le has pedido que paren un poco con el tema? Escucha, ¿sabes qué? Mucho. Y no puede ser que yo a las 3 de la mañana esté llamando por teléfono y teniendo que echar a mis amigos porque la prensa se le ocurrió que no podía carretear en mi casa tranquila. Porque me están buscando la yayita para decirle a mi mamá, la Angie, ¿sabes esto cuando tú no estás? Mi mamá en mi casa me deja hacer lo que yo quiero. Yo tengo que... ¿Qué problema es tuyo? Si estáis en tu casa invitada a unos amigos y hacía un asado, ¿es tu problema? Sí, me decimos mayor de edad, Angie, que yo sepa... Exactamente. Angie, primero aclarar que no es la prensa en general, es un programa específico. Sí, no, no, no. Yo por algo estoy sentada acá hoy día. Me habían invitado antes, pero creo que ya lo de anoche superó todos los límites. Una falta de respeto, encuentro... ¿Se siente como perseguida, como invadida en tu propio hogar? Totalmente. Además que mi vecino, si no vivo sola en un... Si viviera en una avenida, me da lo mismo, pero es un condominio. Entonces entran mintiendo y además mi vecino es muy molesto. Además que hay que también especificar que no eres tú la que llama a carabineros para que saque a ese programa del condominio, sino que son tus vecinos que ven un auto con gente adentro, obviamente horas instaladas ahí, se asustan y llaman a carabineros porque pueden pensar que son ladrones, cualquier cosa. Sí, imagínate que carabineros antes de ir a buscar, le dieron patente, auto y todo, me asomo, como te contaba, y me preguntan, ¿usted va a estar sola acá? Y le digo, no, estoy con unos amigos. Me dijo, ah, tenga cuidado porque sabes que nos llamaron, que hay un auto extraño, sin saber nada. Claro, pues ahí estaba metida a prensa, entonces me encontré súper feo. Oye, Angie, yo te quiero decir algo. Escuchaba una vez, ¿te acordás que tú viniste para acá? Nos contaste de Claudio, estábamos todos súper contentos por ti. Resulta que Claudio al rato dice que no le gusta la farándula, termina contigo y después se transforma en un personaje farandulero 100%. Y ahora resulta que lo que sucede es que Daniel, que está hablando con otros programas, dio un móvil en vivo y en directo para hablar de la relación que ustedes tienen. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora estará? Ahora. Desde Estación Central. Desde Estación Central ya lo hizo. ¿La discoteca Estación Central? No, no, en la comuna de Estación Central. Desde la comuna de Estación Central es un móvil en directo. ¿Qué te pasa con eso? Saber que Daniel está haciendo esto. ¿Te recuerda la historia de Pablo, la historia de Claudio? Es que por eso yo no quiero poder liar, porque a mí ya es un cacho más nomás. Pero por ejemplo, ahora cuando llegues a juntarte con él, ¿qué le dirías? Es que no lo estoy viendo. Mira, yo te digo, yo fui súper clarita con él y le dije, tú hablas lo que quieras. A mí me da lo mismo, pero que fue, me decía, somos amigos. Si tuviéramos algo más, te creo, le dije, pero tú y yo no somos nada. Mira, pero te estamos informando en este momento de que acaba de dar un móvil en vivo para otro lugar. Me da lata, me da lata. Me da lata, pero te voy a caer. No, creo que te tiene que dar lata. Sí, como me da lata. Yo te estoy colgando de ti, ¿cómo? Me da, no sé, puta, tan mala suerte que tengo. Mira, ya está firmando un contrato con una discoteca. Pero bien, hacierto la juventud. Pero está bien. Pero costa tuya. Pero espérate, pero ya está dando un móvil y está hablando de ti. Sí. ¿Estás figurando costa tuya? Súper. O sea, él no estaría dando un móvil en ti. Yo no tengo nada con él. No, pero va a terminar la amistad con él. No sé si la amistad tiene que salir mano. Perdona, pero es peor que no tengáis nada con él. Sí. Te prometo que es peor. Porque, ¿sabes que si son solo amigos, por qué está dando un móvil, atarando qué? No, eso voy yo. Mira, yo acá vine a aclarar netamente el tema de que ya es suficiente con el paparaceo y la vigilancia y todo, porque tengo 22 años, puedo hacer lo que se me plazca en mi casa. De un programa vecino, digámoslo. Claro, no, sí. Pero, este tema, no sé qué aclarar porque no tengo nada. Las cosas como son, gorda, tú sabías. Te pegaste un cachangón con el compadre. Y me asusta que el compadre ahora se siente con toda la libertad de ir a otras partes a decir que tiene una cuestión contigo. Y que son amantes. Amantes. Y eso es lo que está pasando. Porque, gorda, discúlpame, pero él no iría a decir nada si no se hubieran pegado un cachangón. Porque, imagínate tú, y no es nada de malo pegarse un cachangón, ¿verdad? Es que tampoco lo reconoce, deja la puerta abierta. Ay, es que tú, perdóname, que si no se lo pegó, se lo iba a pegar. Y ahora que él ya... Ahora ya no. Angie, ahora ya no, si no pasó nada, no. Lo que me pasa es que... No, volverá a pasar. Muy bien, la estamos reconociendo. Yo no he dicho que no ha pasado nada. Lo que pasa es que no somos por el olo. Yo tengo una relación así... Una relación libre, amigos especiales. Obvio que si me invita a otro amigo a comer, voy a salir a comer porque no tengo a quien darle explicación. ¿Y qué te pasa con que le pongan... Yo sé que amante tiene varias terminologías, no tiene que ver con una cosa como sexual. Pero amante en Chile tiene sentido cuando uno tiene una pareja estable y se mete con otra persona. Eso no es un amante. Lo que pasa es que él tiene una ex que es un poco rayada. Ah. Entonces, él terminó con ella hace rato ya. Y... Pucha, y todavía está pegado. Psicopateando. Claro. Pero no nos sigue con él. No, no están juntos. Y me consta porque hemos estado en la misma discoteca los tres y yo estoy con el Daniel. Ya, y ella te hace show. No, no, que ni se... No, que ni se lo ocurra tampoco, pero... Pero ella lo sigue buscando. Es un poco rayadita, entonces empieza a retirar. Yo, de verdad, me complica este tema porque la otra vez con Claudio Valdivia... También va a la putita, vámonos. Te juro. Es que la otra vez con Claudio Valdivia fue como, por fin un buen cabro, le estaba la parándola. Nosotros éramos como las fanáticas y te decíamos, vamos. Sí, ustedes. Y finalmente tuvimos un ojo tan malo como el tuyo porque, ¿qué pasó? Ahora anda en la amazona con taparrabo. ¿Cuándo más padrinamos? Ahora, de nuevo parece que se está repitiendo la historia. Sí, pero aquí no te hablamos, ¿ah? Con él. Ah, pero queremos pedirte una autorización igual. Angie, ¿podríamos conversar con él? No, ¿qué otra vez? ¿Es que no? No, pensé que lo he invitado mañana, el lunes, que venga, no hay problema. No, no lo vamos a dar tanta. Pero ahora estoy yo. ¿Pero te molestaría si hacemos un contacto con él un poco para aclarar? No, no quiero. ¿Sabes lo que pasa, Angie? No, no quiero. En un programa donde dicen amante, es porque le está avalando un poco eso. Mira, que el programa ese ponga amante es porque es un falta de respeto ese programa. Claramente, pero también él, al dar un móvil con un GC que diga amante, también es un falta de respeto. Es que tampoco Cacha, porque si yo veo que en este momento a mí me pone la guía. ¿Cómo no, Cacha, si ha trabajado en tres programas juveniles? Sí, pero no sé. No, Angie, no lo justifique. Sí. No, si no te justifican, ¿sabes qué me importa tan poco? Pero Angie... Aquí te voy a mentir. No, no, no. ¿Sabes qué tengo? En mi casa está... Tengo muchas cosas en mi cabeza que preocuparme. Muchos hermanos. Muchos. Que preocuparme de un tipo que está hablando de mí. Si ya cuántos nos han llenado la oportunidad. Sí, es que lo que pasa es que a uno como mujer, y te lo digo por experiencia propia... Y como chilena también. Como que le duele que se cuelguen de uno. Es fome, porque le hablamos. Mucha, porque igual como que confiaste en él, igual te fuiste a una disco, igual lo pasaste bien, salieron a comer, como que confiaste en él, le abriste la puerta a tu casa, le invitaste a tu casa, donde están tus hermanos, tu ambiente más privado, y finalmente el tipo aparece el día siguiente hablando en un programa. Y no, y lo hablamos, eso yo creo que me da más lata. Pero a propósito de... De mala suerte. ¿Lo hablaron? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué te dijo él? Yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa que salga ahí hablando en la prensa, porque tú y yo no somos nada. Yo a él, ¿sabes qué? Creo que fue la única persona que ha sido súper directa y clarita. Aprendiendo, muy bien. Entonces... Me gusta estar aquí, bien. Además que es muy pechugo en él. Es súper pechugo. ¿Pero cómo dices? ¿Somos los dos? Sí, mira, tiene como... Tiene más que yo. No, no. Eso es muy difícil, con Julián. Pero empezamos la nota entre él. Hasta yo, con Julián. Pero empezamos la nota diciendo que era guapo, ahora ella no. No, pero ella no me quedó mal. Resulta que ya, estuvo en calle 7. Daniel nos caíste mal. Nos caíste mal, Daniel. En calle 7, en Djingo, buscando... Él quería ser famoso, ¿no? Sí, le gusta la tele, claramente. Sí, le gusta, le gusta. Si hayas estado en tres programas, ¿por qué te gusta la tele? Pero es que también no resulta para la tele. ¿Qué pensabas? Por algo, has estado en tres programas y pasas sin pena. Y quiero preguntar, ¿qué pensabas tu mamá? Porque tu mamá siempre te dio una opinión de tus colores. Mi mamá no lo conoce. No lo conoce, sí. Salimos hace una semana. Pero a propósito de tu mamá... Ay, qué indecente. A mí me parece... ¿Qué indecente? No, no, espera. ¿Qué indecente? ¿Qué indecente es? ¿Qué sale tan natural? ¿Qué salieron las unas semanas? No, no, es que... A mí lo que me da risa es que está quedando como pechugón, indecente. Pero sí, el salieron las unas semanas. Oye, es bien guapo. Cien minutos después, pechugón, indecente, hablador. No, no, sí es guapo. Eso sí es bueno, que se cuelgue el timo guapo. Oye, las medias pechugas. Sí, pues sí pechugas. Bueno, eso sería terrible. Oye, pero sabéis que yo también tengo otra duda. Porque este programa, ¿no es cierto? No este, no hay intrusos. No, no hay intrusos. Este programa de la competencia, digamos, que habla con Daniel, que le hizo la persecución anoche y todas esas cosas. Finalmente, el programa donde tu mamá se fue, es de un canal donde tu mamá se fue con otro programa de ahí, del mismo canal, ¿no es cierto? Esto te dejó a ti a cargo de su familia, todo. Ustedes tenían N confianza, lo han dejado entrar a su casa. Entonces, la verdad es que también me extraña que ellos tengan una persecución contigo. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Yo creo que, primero, un poquito, a ver. SQP, con nombre y apellido SQP, mi mamá no tiene nada que ver con ellos. No, porque tu mamá está contratada por el programa. Mi mamá no habla casi con ellos porque sabe que son así. Entonces, mi mamá es la producción de Amazon a primer plano. Ese es el tema de mi mamá. Y no sé por qué tanta persecución, me quieren pillar en algo, no tengo idea. Hasta donde yo sé, en este momento estoy a cargo yo, de yo misma. Entonces, me tengo que dar explicaciones a mí y ya. ¿Y cómo te estáis portando? Pucha, me he portado súper bien. No he salido mucho porque tengo un montón de cosas en la casa. Tienes muchos hijos. Con la cara que lo dije. A cargo sola de la casa. ¿Tienes muchos hijos? No, no, no. Yo no soy la mamá porque no puedo sustituir a mi mamá. Ella es única. Y la echamos de negro. Pero es súper fuerte llevar una casa. ¿Por qué se te llenan los ojitos del aire? Porque te extraen. Porque te extraen mucho. ¿Y estáis agotada con tantos niños? Sí, mi amor, se te nota. Oye, ¿yo te puedo ayudar el fin de semana? Pero tranquila. Cuando quieras, ayúdame ya. Lo que pasa es que hacerse cargo de una casa donde vivís tú, da lo mismo porque tú veis si querís comida, si querís no, si querís todo. Pero cuando es una casa entera con gente, con niños, es terrible. Y tenés que levantarte. Espérate. ¿Los levantáis en la mañana? No, 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 yo eso quiero aclarar. Yo no estoy sola con mi hermano, yo no soy la que los levanta, lo quiero. Tengo dos niñas más ayudándome. Además, una tía, hermana mía, que va a quedarse una vez a la semana. Y Jimmy Michael también. El Jimmy también, que es un súper aporte. Le aprovecho a dar las gracias porque nunca se la he dado. Es un súper aporte él a mi casa. ¿Y él también echa de menos a Alanita? Uf, claro. ¿Sabés qué? Nos soltamos los dos de la noche a conversar y es terrible. Hasta él, el moquillo, ay, menos mal. En serio, los dos llorando. Le echamos mucho de menos porque mi mamá es de las que no se mueve de la casa. Claro. ¿Cocina, hace todo? Todo. Entonces, pero... ¿Está te acabo de cocinar? No, 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 no. Ya sé. No, yo estoy encargada como de la administración de la casa, pero igual estoy preocupada de que, claro, la colación de los niños, que no le falte nada. Que hay que cortarle el pelo al otro, que el niño no come esto, entonces hay que comprarlo. No, es súper fuerte. Bueno, pero te vas... Pero lo único que sé es que voy a ser una súper dueña de casa, una súper mamá. ¿Y va a cambiar tu relación con tu vieja? Porque ahí tiene otra perspectiva de lo que hace tu mamá. Eso. Voy a valorizarlo. Me saco el sueño. Pero con ella, después, han pasado tres semanas, súper poco, y todavía falta más. Así que, nada, súper orgullosa de ella. Y también quiero que ella se sienta orgullosa de que llegue a una casa que no esté patas para arriba. Claro. Que llegue como la dejó. Pero bien. Los amo a mis hermanos, a mi familia, que me ha ayudado mucho. ¿Sabís qué? Entonces tenés que puro mandar a la punta del cerro al pechugón. Tenés que partir por él. Sí. No, estáis para andar poloneando, para andar... Tú sales a comer, te pegás el cachangón, la cuestión y tal. Igual yo, lo único que te... Y a mí, en algún momento me pasó que mi mamá estaba, en fin, pasando por una cosa, y yo también me tuve que hacer cargo tempranamente de mis hermanos, que eran dos nomás. Y me imagino tener, ¿cuántos son tus hermanos chicos? Seis. Seis en la casa. Seis en la casa. Imagínate. Hacerse cargo de todo eso. Además de la gente que trabaja porque tienes que hacerte cargo de los sueldos de... O sea, le podríamos responder al alcalde de la B que ser dueña de casa administradora también, ¿ah? Sí. Se aprende harto. Sí. Oye, pero además de eso, ¿qué es lo que más te ha costado? Porque es súper fuerte uno que no está acostumbrado a hacerse cargo, ni de uno mismo en el fondo. Sí. Y hacerse cargo... ¿Qué es lo que más te ha costado de todo esto de hacerte cargo de los niños? Mira, mi hermano... Me dolió mucho cuando dijeron en el otro programa que mi hermano eran unos desordenados, peleadores, llorones. Mi hermano son igual que cualquier otro niño. Pelean por cosas tontas. Son niños. Son niños. Son niños. Son niños. O sea, yo me preocuparía, perdóname, si tus hermanos fueran ordenados, o sea, no lloraran, se portaran todo estricto, yo diría que le está matando la casa. A mí me estaría preocupando, pero gracias a Dios son súper obedientes. O si no, el grito que le llega. Son súper obedientes, me hacen caso, se portan súper bien. Pero lo que más me ha costado es que no estás al lado mío, mi mamá. Lo que pasa es que somos las dos. Somos las dos y falta una y queda coja en la mesa. Entonces, como, ay, ¿qué haría mi mamá en estos momentos? Además que no tenés tiempo para ti misma, sola. No, no puedo. Por eso te digo, yo no necesito ahora un estorbo en mi vida. O sea, ya tengo demasiadas cosas como para aclanarme un pololo, que le tengo que dedicar tiempo, que no puedo, que no quiero, porque yo prefiero dormir con uno de mis hermanos que dormir con un hombre en este momento. Y él no le puede prestar un hombro, le puede prestar una pechuga. Eso es mejor. Yo entiendo eso, que hoy día tienes muchas responsabilidades, son seis niños de distinta edad, estos tienen necesidades distintas, porque al ser de edades diferentes, tienen necesidades distintas. Y que no tienes tiempo para el amor hoy día, porque estás enfocada precisamente en otra cosa. Pero además yo creo que tú extrañas especialmente a tu mamá por las conversaciones, por los consejos, por el apoyo. A mí me está dando un poco de nervioso, sí, Angie, escucharte, porque a mí me provocó un problema, una depresión súper gigante, hacerme cargo de todo eso sin tener la capacidad como emocional de un día para otro. Entonces, te escucho a la mina un poquito más chica, era como 20. Como que igual es súper importante que en el fondo tú sientas que también te puedes equivocar, porque tú no eres madre, y las mamás no equivocaban, imagínate tú. Te podías equivocar, puede que uno de los niños no le vaya tan bien en el colegio, baje las notas, podría ser, y todo eso no es culpa tuya, o sea, son cosas que van a pasar. Sí, lo tengo súper claro, y por eso también está mi familia, cualquier cosa, ponte tú, uy, ¿qué pasó esto? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí están mis tías. O sea, no estás sola. No, no, no estoy sola, pero igual, ponte tú, anoche fue un colapso que anoche, ayer como nunca, los niños se portaron horrible, 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 fueron a grabar además un saludo para mi mamá, como las familias, no sé qué, que todos querían hablar por el micrófono, que todos, la cámara, que los dejaron alterados. Y fue el terror, fue el día de aseo, todo desordenado. Y Máxima llega Carabinero. Me relajo, cachayá, tomémonos algo, vamos algo rico, Carabinero en mi casa, los vecinos mal, entonces, anoche fue un día súper colapsado, pero estoy bien, estoy, sé que me va a hacer madurar, que mi mamá se siente orgullosa de mí, y tampoco la quiero preocupar, y, ay, los niños están mal, me quiero devolver. Ella tiene que ganar ese premio, venirse y nos vamos a ir a la casa. ¿Y has tenido posibilidad de hablar con tu mamá? ¿Cómo? ¿Has tenido posibilidad de hablar con tu mamá? Nos mandamos recados. Pero así hablar con ella. A través de gente, a través de otra cosa. No, no. Ahora, el amor llega en momentos inesperados. Tampoco te cierre al amor, porque eso de que me siento más capaz de dormir con mi hermano. Sí, pero no quiero, no quiero. Es que a veces uno no quiere, pero llega igual. Sí, pero en este momento si llega, no me interesa. No sé, hay un dicho que dice que el amor es algo que uno hace, no que pasa. No que pasa, pero yo encuentro cuando Angie dice, prefiero dormir con un hermano antes que un hombre, yo encuentro una frase llena de amor y de ternura por tus hermanos. Pero de alguna forma no te estás anulando tú como persona al tomar el cargo de todos tus hijos de una casa. Lo que pasa es que a mí me dejaron responsabilidades. Y yo no puedo dejar de lado a mi hermano porque a Angie le di una calentura. Lamentablemente no puedo y tengo que cumplir con eso. Y tengo reglas en mi casa y tengo cosas que hacer en mi casa. ¿Escucho mucho a Lanita cuando te escucho decir esas cosas? Sí, sí. Sí, porque ella me ha inculcado todo, todo lo que soy es por ella. Entonces, si yo me mando a cambiar, ayer me hubiera mandado a cambiar, a carretear, es como faltarle el respeto a mi mamá. Pucha, si te dejé a cargo, no te costaba nada verte quedado en la casa. Hacerle el mismo carrete, pero en la casa. Claro, a mí me toca trabajar. Como mucha gente dice, ay, te hay de carrete los fines de semana. También necesito salir. Descomprimirse. Y también trabajo los fines de semana. Entonces, no sé, hay gente que de repente es media tonta. Además, también es normal que los niños cada día se empiecen a portar peor porque extrañan a su mamá, tienen cosas... Pero vamos, Angie, estamos aquí contigo ayudándote adelante y no al doble pechugón ese.